¡Hola, Kiomi! Soy Lirionni. Llegamos a 500.000 suscriptores. ¡Bien! Bueno, por eso hoy preparé un contenido especial para que nos conozcamos un poco más. Voy a hacer un test, un test de personalidad. Les recomiendo que ustedes también se los hagan, les dejo acá abajo el link. Es un test que se llama MBTI, que está bastante de moda en Corea. Incluso las chicas de TWICE se lo hicieron. Y este test divide a las personas en 16 tipos. Vamos a ver qué me da a mí. Ya lo había hecho hace un tiempo, pero bueno, la gente cambia. Depende de cuándo te lo hagas, esto va a ir cambiando porque el entorno influye mucho en tu personalidad. Así que bueno, es un test que no toma más de 12 minutos. Hay que responder honestamente, aun si no me gusta la respuesta. Y hay que tratar de no dejar ninguna respuesta como neutral. Y ahora sí, ¡empezamos! Chicos, ¿está en la calle campana? ¡Campanita, por favor! ¡No se olviden! Primero, te resulta difícil presentarte a ti mismo ante otras personas. No estoy de acuerdo. Creo que no tengo problemas de presentarme ante otros, así que... A menudo te quedas tan absorto en tus pensamientos que ignoras el entorno que te rodea o te olvides de él. Creo que no soy de esas personas que se cuelgan y se olviden de todo. No me concentro tanto, me parece. Trata de responder a todos tus correos electrónicos lo más pronto posible y no soportas una bandeja de entrada descuidada. Estoy totalmente de acuerdo. Tengo la manía de chequear todo. Es medio cansador vivir así, en realidad. ¿Te resulta fácil permanecer relajado y concentrado incluso cuando hay algo de presión? Sí, creo que sí. Siento que soy bastante de mantenerme con calma. ¿Normalmente no sueles iniciar las conversaciones? No, no estoy de acuerdo. A veces me agarro un poquito de la timidez, así que un punto menos. Generalmente soy de hablarle primero al otro. Es muy raro que hagas algo simplemente por pura curiosidad. No estoy de acuerdo. ¿Te sientes superior a otras personas? No estoy de acuerdo. ¿A veces? ¿Un poquito? ¿Algunas cosas? Para ti es más importante ser organizado que ser capaz de adaptarte a las circunstancias. Me parece muy importante adaptarte a las circunstancias, así que... Normalmente te sientes muy motivado y con mucha energía. Estoy de acuerdo, soy un poco como apasionada y emocionada un poco. Cuando hay un debate te importa menos ganarlo que asegurarte de que nadie se sienta molesto. A veces quiero tener como un poco la razón, pero me parece más importante que nadie se sienta molesto. Casi estoy de acuerdo. Con frecuencia sientes que tienes que justificarte ante otras personas. Sí. Tu casa y tu entorno de trabajo están muy ordenados. No te importa ni te incomoda ser el centro de atención. Ay no, odio ser el centro de atención. ¿Te consideras una persona más práctica que creativa? Sí. Es muy raro que la gente te haga sentirte molesto o alterado. O sea, obvio que hay veces que me molesta, así que... Tus planes de viaje generalmente están bien pensados. La verdad que planifico todo, pero últimamente son menos planificados. Cada vez planifico un poco menos, pero por ejemplo yo ya tengo todo planificado que hacer en Italia, país que nunca fui hasta ahora, pero ya tengo todo un plan. Con frecuencia te resulta difícil entretener los sentimientos de otras personas. No estoy de acuerdo para nada, soy súper empática. Tu estado de ánimo o humor puede cambiar muy rápidamente. Sí, en realidad sí. Muy raramente te preocupa cómo afectan tus acciones a otras personas. Me re preocupa cómo mis acciones afectan a otras personas. Tu estilo de trabajo se parece más a rachas aleatorias de mucha energía que a un enfoque metódico y organizado. No, no es tan aleatorio ahí. Con frecuencia sientes en vida de otros. Para ti un libro o videojuego interesante normalmente es mejor que un evento social. No, para nada. Un libro. Ni videojuegos, no soy muy jugador de videojuegos. Juego todo mal, así que prefiero un evento social. Es muy raro que te dejes llevar por fantasías o ideas. No estoy de acuerdo. Como progenitor preferirías que tu hijo fuera amable antes que inteligente. Sí. No dejas que otras personas influyan en tus acciones. Creo que me influye. Tus sueños tienden a concentrarse en el mundo real y sus acontecimientos. Un poquito. No te lleva mucho tiempo comenzar a implicarte en actividades sociales en tu nuevo entorno de trabajo. Más o menos. Depende. Pero pongamos así. Eres más un improvisador natural que un planificador cuidadoso. No. A esta altura se dan cuenta que soy como muy planificadora, cero improvisación. Disfrutás asistiendo a eventos sociales que requieren ir bien vestido. Me gusta arreglarme y salir y eso. A menudo pasas tiempo explorando ideas irreales y poco prácticas pero intrigantes. No. Prefieres improvisar a tener que dedicar tiempo a desarrollar un plan detallado. No estoy de acuerdo. No soy bueno en improvisar y demás. O sea, mis videos también. Paso horas y horas preparándolo. Eres una persona relativamente reservada y callada. No estoy de acuerdo pero hay veces que me agarra esa cosa de ser reservada y callada. Así que ahí. Si tuvieras un negocio te costaría mucho despedir a empleados que son leales aunque su rendimiento estuviera por debajo del esperado. Sí, la verdad que me cuesta. A menudo piensas en las razones de la existencia humana. No, creo que esta parte lo tengo como resuelta con mi fe en mi cristianismo así que. Disponer de todas tus opciones es más importante que tener una lista preestablecida de cosas que hacer. Ay, sí. Me parece importante tener todas las opciones. Si tu amigo se siente triste por algo es más probable que le ofrezcas apoyo emocional que sugerirles formas de tratar el problema. Sí. Como que en cierto momento entendí que lo más importante en realidad es el apoyo emocional. Raramente te sientes inseguro. No. Muchas veces me siento insegura. No tienes dificultades para diseñar una agenda personal de actividades y adherirte a ella. Estoy de acuerdo. Aunque en realidad no lo cumplo, ¿eh? Así que un poco menos. Cuando se trata de trabajo en equipo tener razón es más importante que ser cooperativo. No. Me importa más que haya armonía en el equipo que tener la razón. Piensas que se deben respetar las opiniones de todos independientemente de si están respaldadas por hechos probados o no. Estoy totalmente de acuerdo. Te sientes más dinámico después de pasar tiempo con un grupo de personas. Sí. Con frecuencia extravías tus cosas. No. Te consideras una persona emocionalmente muy estable. La verdad que sí, pero tengo mis altibajos. Tu mente está siempre muy activa con ideas y planes no explorados. Eso sí, tengo muchas ideas y muchos planes. No te consideras un soñador. No estoy de acuerdo. En general te resulta difícil relajarte cuando hablas delante de muchas personas. Delante de muchas personas sí. Me pongo nerviosa. Por lo general confías más en tu experiencia que en tu imaginación. Sí. Te preocupa demasiado lo que piensan otras personas. Sí. Si la sala está llena te quedás cerca de las paredes y evitas estar en el centro. No. De las paredes no. Yo estoy siempre en la primera fila porque como soy muy bajita no puedo estar al fondo o en la enmedia porque no veo bien. Me tapan todo. Encima no veo bien de vista tampoco. Entonces siempre estoy en la primera fila pero no para resaltar sino por un tema físico. Así que no estoy de acuerdo. Tienes una tendencia a posponer cosas hasta que no queda tiempo suficiente para hacer todo lo que tienes que hacer. Sí. Soy un desastre. Todo el último momento. Sientes mucha ansiedad en situaciones de estrés. Más o menos. Crees que es mucho más gratificante gustar a la gente que ser poderoso. A esta altura se dan cuenta que me re preocupa lo que dice la gente y demás, ¿no? O sea, tomas la iniciativa frecuentemente en situaciones sociales. En temas sociales me parece que no. Creo que no. Así que soy un cónsul y soy ESFJT. Creo que cambié. Re cambié. Antes me había dado hace dos años como protagonista. ENFJA o ENFJT. Pero ahora soy cónsul. Mirá. Y es FJT. Las personas que comparten la personalidad de cónsul son, ya que no hay palabra mejor, populares. En la escuela secundaria los cónsules son los animadores y los quarterbacks del equipo, los que establecen la pauta, son el centro de atención y dirigen a sus equipos hacia el triunfo y la fama. Con la edad a los cónsules les sigue gustando apoyar a sus amigos y seres queridos, organizar reuniones sociales y hacer todo lo posible para asegurarse de que todo el mundo sea feliz. No, organizar reuniones sociales no me gusta. Hay algo del test que falló. En el fondo las personalidades tipo cónsul son criaturas sociales y se esfuerzan por saber lo que hacen sus amigos. Discutir sobre teorías científicas o debatir la política europea no captará el interés de un cónsul durante mucho tiempo. Con la personalidad de cónsul les importan más los asuntos tangibles y prácticos, además de preparar su estatus social y observar a los demás. Estar al tanto de todo lo que pasa a su alrededor es su plato preferido. Eso sí. Pero las personalidades tipo cónsul hacen todo lo posible para utilizar sus poderes para el bien. Los cónsul son altruistas y se toman en serio su responsabilidad de ayudar y hacer lo correcto. A diferencia de otros tipos de personalidad más idealistas, las personas con personalidad de cónsul basan su brújula moral en las tradiciones establecidas y en las leyes en respetar la autoridad y las reglas en lugar de apoyar su moralidad en la filosofía o el misticismo. Sin embargo, es importante para la personalidad de cónsul recordar que las personas provienen de diversos orígenes y perspectivas y que lo que pueda ser correcto para ellos no siempre es la verdad absoluta. Ok. A la gente con personalidad de cónsul le encanta ser servicial y disfruta de cualquier papel que les permita participar de forma significativa siempre y cuando sepan que son valorados y apreciados. Ah, eso sí puede ser. Esto es especialmente evidente en el hogar, ya que los que tienen personalidad de cónsul son parejas y padres leales y dedicados. ¿Me escuchaste upa? Las personalidades de cónsul respetan la jerarquía y hacen todo lo posible para posicionarse con cierta autoridad en casa y en el trabajo, lo que les permite mantener las cosas claras, estables y organizadas para todos. Serviciales y extrovertidos, será muy fácil descubrir a una personalidad de cónsul en una fiesta. Son los que dedican tiempo a charlar y reír con todo el mundo, pero su devoción va más allá de simplemente estar allí porque tienen que hacerlo. Los que tienen esta personalidad verdaderamente disfrutan escuchando a sus amigos, hablar de sus relaciones y actividades, recordando pequeños detalles y siempre dispuestos a hablar de las cosas con cálidez y sensibilidad. Eso es verdad, me encanta hablar y escuchar. Si las cosas no van bien o hay tensión en la sala, los que tienen la personalidad de cónsul lo percibirán y tratarán de restablecer la armonía y la estabilidad en el grupo. Eso es cierto. Como prefieren eludir los conflictos, los individuos con personalidad de cónsul emplean mucha de su energía para establecer orden social y prefieren planes y actividades organizadas a actividades sin límites, preestablecidos o encuentros espontáneos. Las personas con este tipo de personalidad ponen mucho esfuerzo en las actividades que han planificado y es fácil herir los sentimientos de la personalidad de cónsul si sus ideas son rechazadas o si la gente simplemente no está interesada. Es verdad. De nuevo, es importante para la personalidad de cónsul recordar que no todos provienen del mismo lugar y que el desinterés no es una observación crítica hacia ellos o la actividad que han organizado simplemente no es su tema preferido. Ok. Conciliarse con la sensibilidad de esas personas es el mayor desafío para la personalidad de cónsul. La gente va a estar en desacuerdo y lo va a criticar y aunque duela es solo parte de la vida. Lo mejor para la personalidad de cónsul es hacer lo que mejor sabe hacer, ser un modelo a seguir, cuidar de lo que está en sus manos y disfrutar de que tantas personas realmente aprecian los esfuerzos que hacen. Cónsulos famosos, Bill Clinton, Taylor Swift, Jennifer Garner, Steve Harvey. Bueno, así que no sé si lograron conocerme un poquito más. Espero que te haya gustado el contenido del día de hoy. Hagan ustedes también el test a ver qué tipo de personalidad les da. Y muchas gracias a todos por el apoyo. Muy, muy feliz de que lleguemos a 500.000, de que vean los videos. Vieron que mi personalidad acá dice que aprecio que valoren las cosas que hago, así que muy agradecida. Y espero que sigan, sigan viendo mis videos, que no se arten de nuestros contenidos. Y muchas gracias a todos por el apoyo y el amor. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó, deja tu like y suscríbete en el canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!